Oye, me gusta cuando callas, si eres muda y yo soy sordo Sentado en una playa, saco nudos de tus hombros Veo el horizonte, es una raya, seguro no somos redondos Si buscas el norte y no lo haya buscado, uno llena el fondo Encontrarás esa paz que ya no estaba, quizás todo está de más Por demasiadas preguntas me respondo, es mejor dejar atrás las cascadas De lágrimas de polvo, la pólvora no sanará con sorbos Que han decidido mejor volar, pa'l temor botar Te sanará saliendo de las sábanas, en un solo de santana Riendo de desatanas, el amor brotará El amor brotará El amor brotará Y la semilla lo uslará Ya me da lo mismo, por eso ya sané Aprendí a ser feliz con lo que no valoré No existe el racismo para un ciego que no ve Que toca el órgano con su organismo Desorganízate Ya me da lo mismo, por eso ya sané Aprendí a ser feliz con lo que no valoré No existe el racismo para un ciego que no ve Que toca el órgano con su organismo Desorganízate No existe el racismo para un ciego que no ve No existe el racismo para un ciego que no ve Que toca el órgano con su organismo Lo que no ve